El portero de rayados Jonathan Orozco señaló que el América va a tratar de sacarse la espina este domingo cuando los enfrenten en el Estadio Azteca tras perder el Clásico joven. Los locales tienen que ganar. Siempre hay la necesidad de ganar de locales como la gente, porque estás en tu cancha, porque estás en tu ambiente. El contado tiene una delantera muy exclusiva, junto con la de Santos y la de nosotros creo que son las más fuertes. Si recuerdo lo que hay媽 del tank y mi paz descansa, si recuerdo esa partida. y bueno, hay que cambiar la historia, hemos tratado, como lo vengo diciendo de tiempo atrás, estamos tratando de cambiar el romp y cambiar la historia de Montarrey, hay que empezar con este tipo de cosas.